Y seguimos en zona mixta cuando ya tenemos al hilo telefónico al alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández Martínez, que esta tarde inaugurará el flamante pabellón Vista Alegre de Garrucha. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ante todo, enhorabuena, alcalde, por hacer realidad un pabellón polideportivo del siglo XXI, que esta tarde, a partir de las 5, será su inauguración. La verdad que sí que es importante haber logrado, tras 10 años de altos trabajos, lograr que unas instalaciones de este calibre, de este potencial, pues vean a la luz, es importantísimo, más y menos en estos tiempos de crisis. Por tanto, es un digno de que los muchachos, la gente joven, incluso la gente mayor, pues pueda disfrutar de unas instalaciones con más de mil espectadores para poder realizar el deporte y toda clase de actividades. Ha costado y bastante finalizar esta obra, alcalde, que, bueno, se ha alargado durante 7 años, donde ha habido multitud de problemas, con una gran inversión de 4 millones de euros, y que por fin los vecinos de Garrucha pueden hacer uso y disfrute de esta infraestructura, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que ha sido un trabajo muy intenso, pero, como bien dices, esos 4 millones de euros que se han invertido, pues al final, ven la apuesta y la decisión que el equipo de gobierno, pues hemos tomado, de que los garrucheros, pues puedan tener unas instalaciones de primer nivel, para que no solamente los garrucheros, sino toda la gente de la comarca pueda disfrutar de unas instalaciones, puesto que, como bien sabemos, Garrucha es un municipio de servicio, y si bien el año pasado pudimos disfrutar de la instalación de un parque en público para 200 vehículos, en estos momentos podemos disfrutar de unas instalaciones deportivas de alto nivel, para, como bien decía, el uso de los visitantes del municipio de Garrucha, por tanto, es importante seguir apostando por el progreso, por el crecimiento, y porque Garrucha tenga esa base de calidad turística que merecemos. Y hablando, alcalde, ya sobre la dotación del pabellón, cuéntenos, ¿qué es lo que los garrucheros pueden hacer una vez dentro del complejo? ¿Qué deportes y qué actividades podrán practicar? Pues, básicamente, nosotros, en las escuelas deportivas municipales, tenemos más de 15 deportes que se pueden realizar, y básicamente se pueden establecer todas, porque, puesto que en el complejo, como bien sabéis, se pueden realizar desde baloncesto, voleibol, padel, squash, gimnasios de mantenimiento, o sea, todo tipo de ping-pong, tanto juegos de mesa como juegos de calle, puesto que son unas instalaciones, estamos hablando que tenemos, pues, más de 5.000 metros cuadrados de espacio para poder realizar todos los servicios, por tanto, tenemos, creo que son 18 los vestuarios que hay, tanto masculinos como femeninos, y unas instalaciones, como bien decía, de primera nivel, para los tiempos que corren, que estamos ya en el siglo XXI. Exactamente. El pabellón alcalde, que lleva el nombre de Vista Alegre, yo la verdad es que lo he visto en fotos, y le puedo decir, haciendo un poco un juego de palabras con el nombre del complejo, que el pabellón Vista Alegre alegra la vista, porque es, a priori, precioso. La verdad que sí, Garrucha es un municipio luminoso, como bien sabemos, tenemos nuestro mar y nuestro sol, que es el factor principal y el calor de la gente. Por tanto, pero que el nombre de Vista Alegre es un nombre que al municipio de Garrucha no le suena extraño, puesto que así se llamaba la finca Vista Alegre, así se llamaba el Palacio de Vista Alegre, que el señor Cristón Peque construyó como primera residencia veraniega para veraneantes, para turistas, y así también se ha llamado la mayor instalación deportiva que ha tenido el municipio, que ha sido nuestro campo de fútbol. Por tanto, a no generar polémica, a no buscar nombres que puedan perjudicar la imagen del municipio de Garrucha, se buscó un nombre aséptico, como es el nombre de Vista Alegre, un nombre que es conocido por todo el municipio de Garrucha, que no suena mal, que es símbolo, como bien dices, de esa alegría y de esa excepcional vista, y por tanto, esperemos que sea del agrado de todo lo utilizo, las personas que utilizo lo van a utilizar. Está previsto, alcalde, para este fin de semana, numerosas actividades, y una de las más importantes va a ser esa cita del balonmano que tiene Vicar Goya ante los Olivos de Málaga, en la división de Norte Plata, en la que hay en juego nada más y nada menos, alcalde, que la primera plaza. La verdad que sí, que es una apuesta que el Vicar Goya haya decidido utilizar las instalaciones de Vista Alegre para disfrutar este emocionante e importantísimo partido en el que, como bien dices, se juega el liderato en la clasificación, por tanto, seguir disponiendo de las instalaciones del municipio de Garrucha, tanto para el Vicar Goya como para cualquier otro deporte, puesto que sería un orgullo para nosotros el que los visitantes, que los equipos de la provincia y de la comarca puedan disfrutar de estas instalaciones y están para el servicio público de los ciudadanos, que es lo principal. Poder disfrutar de unas condiciones óptimas que hoy en día es lo que la gente busca, la comodidad, la tranquilidad y el estar cómodo. Y supongo, alcalde, que los vecinos de Garrucha esta tarde, a partir de las 5, podrán decir, por fin ya tenemos pabellón, parecía que nunca iba a llegar, ¿no? La verdad es que sí, a pesar de los agoreros que siempre hay en todas las instalaciones, puesto que ya no ocurrió algo parecido con el parking público, que la gente decía que era flor de un día, que era horriblo para cerrarlo. Esperemos que los usuarios sepan utilizarlo bien y una vez que se inaugure podamos utilizarlo correctamente, puesto que es una instalación costosísima, que es una instalación, una inversión, un esfuerzo que hace el municipio de Garrucha en sus vecinos y visitantes y que sepamos, entre todos, poder, sepamos disfrutarlo y sepamos estar a la altura de las circunstancias. Espero que sí, porque yo confío en que los vecinos y visitantes son gente coherente, son gente sede y responsable y, por fin, podrán disfrutar de esta magnífica instalación. Don Juan Francisco Fernández, un placer tenerlo en Zona Mixta, siempre será bienvenido y seguro que mañana, a partir de las, como he dicho, esta tarde, a partir de las 5, el pabellón estará, como decía el dúo Sacapuntas, abarrotado. Un abrazo fuerte, alcalde. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.